Este año vamos a estar los días martes a las 19, de 19 a 21 horas. Y más allá de que el desafío a veces es hacer una obra de teatro o una muestra, lo del año pasado no fue una obra de teatro estrictamente, sino que se mostró aquellos procesos que logramos hacer durante los seis meses en los que trabajamos juntos. Tampoco tenemos el foco ahí, en un taller de teatro, lo que queremos brindar desde la municipalidad, sino que la intención es, primero, divertirnos y, segundo, poder, como me gusta decir a mí, vernos viendo. O sea, ¿qué nos pasa con las cosas que nos pasan? Porque el teatro tiene esa magia, ¿no?, de poder tomar conciencia en el momento que uno está haciendo de aquellas cosas que nos pasan, que nos pasan como seres humanos, porque evidentemente el teatro es, sin duda, un reflejo de lo humano. Entonces la idea es jugar, divertirnos, aprender técnicas, porque el teatro tiene técnicas, como toda disciplina artística, pero por sobre todo, conocernos entre todos y... cada uno consigo mismo y entre todos con todos, digamos. ¿Dentro de esas dos horas de trabajo, hay grupo de jóvenes, grupo de adultos o trabajan todos juntos? Mira, creo que la inscripción está abierta desde los 12 años. En principio trabajaríamos todos juntos, desde mi experiencia personal, que he trabajado en talleres de teatro con adolescentes y adultos, es muy rico también esa heterogeneidad que se da entre los adolescentes con todo el desparpajo que vienen y el desarmado que vienen, y lo que le brinda el adulto de la estructura, de la técnica. Entonces, aprendemos y desaprendemos uno del otro. Y ojalá se dé esa posibilidad de que haya tanto adolescentes, pre-adolescentes, que son los de 12 años, adolescentes y adultos, porque se arman cosas muy interesantes. Y el teatro necesita de niños, ¿sí? Y la historia necesita de padres, necesita de abuelos, solo que yo ya estoy en la edad de ser de abuelo. Porque en la televisión cada vez los abuelos son más jóvenes. Pero no, se necesitan todas las edades para hacer teatro, porque también una persona adulta puede ser de niño. Y eso es lo que tiene divertido el teatro, el juego. Más allá de la posibilidad de actuar, aquellos que no tienen previsto dedicarse a la actuación, ¿qué habilidades se pueden adquirir estudiando teatro? ¿Para qué sirve? Bueno, como yo siempre digo, ya lo dije, el aprender a observarse, a estar presente, por sobre todo. En teatro, si no estás presente, no existe, porque es justamente un arte que sucede en el momento. Y a diferencia del cine, por ejemplo, que puedo rebobinar la película y volver a verla. Qué viejo eso de rebobinar. Pero el cine ocurre y ya fue. Solo lo que me va a quedar como espectador es una sensación. Entonces, digo, primero, todo lo que tiene que ver con el estar presente, el tomar conciencia. Tomar decisiones también en ese entrenamiento. Decir, bueno, ante lo que sucede o ante lo que me propongan, ¿qué decisión tomo? ¿Sí? También te entrena en eso, y no solamente para el teatro, sino que eso lo entrena para la vida también. Y sobre todo, aquellas personas que por ahí no se quieren dedicar a la actuación el día de mañana, primero que tampoco es un taller que pretende eso. ¿Sí? Pero puede ser un despertar, sobre todo para los jóvenes, en el sentido de que podemos despertar esa llamita. Lo mismo puede pasar con otros talleres, como los de danza, como los de canto. Es decir, encendemos esa llamita. Después, ve donde quieras. Pero también, el teatro no solamente es estar arriba del escenario y actuar. El teatro es dramaturgia, el teatro es asistencia, el teatro es iluminación, es sonido. Y esas cosas, desde el punto de vista que me gusta trabajar en el teatro de la autogestión, las vamos viendo juntos. Porque entonces, el día de mañana, en esto que hablaban de la obra de teatro, si alguien no quiere aclarar, porque es lícito también decir, bueno, atravieso el año de trabajo, pero no me quiero exponer, no es mi momento. También hay que respetar eso. Y hay otras áreas del teatro, que también hacen el teatro, que no necesitan necesariamente estar arriba del escenario, pero sí necesitan de gente que lo haga. Vamos a tomar la modalidad taller, que es el trabajo integral desde la construcción, desde, no solamente con varios instrumentos, sino también con distintos estilos, distintos géneros musicales. Por eso, vamos desde el folclore hasta lo popular, desde, por ahí, lo académico clásico, todo depende de cómo la propuesta que tengamos de jóvenes que vengan. ¿Qué instrumentos, Daniel? Mira, hay guitarra charango, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, que es de percusión, además, todo, o sea, hay una gran variedad. De todas maneras, por ejemplo, yo no soy especialista en violín, pero el año pasado se subió una chica en violín, y bueno, y fuimos pasándole arreglos para que se adapte a lo que veníamos haciendo. O sea, que inclusive con la percusión, yo no soy profesor de batería, pero puedo dar ciertos rudimentos para que pueda sumarse al taller. Así que, bien. Es decir, que no es necesario tener un instrumento para venir. Claro, yo, de hecho, nosotros traemos variedad de instrumentos, aquí hay algunos instrumentos, uno quisiera tener muchas más cosas, por ejemplo, instrumentos de viento, pero bueno, hay cosas que somos dos, como más no podemos. Y un detalle importante, los días miércoles, el año pasado eran los días lunes, esta vez va a estar dos miércoles de las 13 horas hasta las 20 horas, hemos sumado dos horas más por la gran cantidad de chicos. Qué bueno. Canto también, Silvia Seguadar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, técnica vocal específicamente, y nos sumamos, o sea, hay alumnos que lo hacen en forma individual, y otros que lo hacen en grupo, que también se conforman lindos grupos humanos, eso también lo debo destacar, hay un grupo de adultos, hubo, y creo que este año continuarían, me han avisado, de adultos, bueno, y apostar al mejor uso de la voz, yo hoy no estoy en mi mejor día en vocalmente, pero mejor uso de la voz, haciendo, usando mejor la respiración, haciendo un buen apoyo, y todo eso se ve plasmado después en la emisión vocal, en la interpretación de las canciones que ellos eligen, o yo les propongo, y aceptan, vamos viendo, pero repito, hay alumnos que lo hacen en forma individual, y hay alumnos que lo hacen en forma grupal, y después nos complementamos con los chicos que estudian instrumentos, y ensamblamos, es más, hay alumnos que también estudian las dos cosas, técnica e instrumentos, y bueno, los horarios los vamos a ir acordando a medida que empecemos, supongo que ya están encriptos, o tienen tiempo de inscribirse, ¿no escuché? Sí, tienen tiempo. Podemos acordar, de acuerdo a las posibilidades de ellos, cuando venir, es una hora por grupo, o por alumno. O sea, que el alumno no necesita de conocimientos previos, a partir de vocales. No, 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 y musicales tampoco, algunos no tienen, otros no, pero no es requisito indispensable para aprender a cantar.